Perdóname Necesitas más Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras que vengas en mí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si me da algo que quiero eres tú Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname 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 Si ya hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Yo me equivoqué Yo me equivoqué Perdóname 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 Perdóname